Bueno, primero una preguntita. ¿Quién de aquí depende de la cuenta de resultados? Fin de año. Que levanten la mano, por favor. ¿Quién depende de una cuenta de resultados? Muy bien. ¿Y vosotros habéis visto en los últimos años cómo esa cuenta de resultados cada vez está más complicada de cuadrar? ¿Sí o no? Cada vez está más complicado de sacar beneficio en nuestras empresas. Es decir, estamos perdiendo lo que es competitividad. ¿Quién tiene una web aquí? Venga, va sin miedo, hombre. Muy bien. ¿Y cuál ha sido la última vez que la habéis renovado? Que habéis aportado algo nuevo. Venga. Hace un mes, ¿quién? Hace una semana, hace un día, pues ya empezamos mal. Una web tiene que estar constantemente modificada, constantemente adaptada a ese nuevo cliente que es el viajero del siglo XXI. Y a ver si funciona ahora esto, porque yo siempre con estos cacharros suelo tener un poco de mala... Bien. Mirad, claro, yo os puedo venir a hablar aquí de muchas cosas, pero sobre todo en el instituto nos gusta demostrarlo con hechos. Yo me podía identificar como el viajero del siglo XXI, porque suelo utilizar para viajar un montón de herramientas, para organizar mi viaje, para saber si estoy tomando el hotel adecuado, si estoy yendo a los restaurantes adecuados. Y utilizo, no solo para organizar mis viajes, sino para mi vida profesional, un montón de herramientas que vulgarmente, digo vulgarmente, porque ahora parece que si no eres 2.0, no eres nadie, se llevan el contenido 2.0. Pues tengo mi web personal, mi web de arte, un blog de marketing, un canal de televisión, otro blog, bueno, un montón de cosas y yo no os voy a aburrir. Es decir, yo comparto conocimiento con los medios sociales. Al fin y al cabo, se ha dicho aquí antes, nuestros usuarios, el viajero del siglo XXI, cada vez más utiliza todo esto. Pues tendremos que empezar a saber de qué va y qué cosas hay, ¿no? Pero lo primero, no, no, no me he equivocado de presentación. Esto es un baño, ¿no? Un baño de un hotel, concretamente de uno que yo me alojé en Granada. Y esto es lo que ve el director, esto es lo que ve la gobernanta, es lo que ve quien gestiona el hotel. Pero lo que ve el cliente, ¿sabéis qué es? Pues esto. Cuando un cliente se tumba en la bañera, esto es lo que ve. Esto es lo que yo vi cuando me tumbé en la bañera. Porque muchas veces, nosotros, el sector, nos olvidamos que tenemos un cliente. Nos miramos todo el día al ombligo. Yo lo tengo por aquí. Pero el cliente está cambiando. El cliente es verdad que se está dirigiendo hacia un siglo XXI en el que ahora estamos. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer. Ponernos en la vista, en la situación del cliente. Vosotros sabéis pescar porque hoy yo he venido a hablar de pesca. Claro, el problema que hemos tenido en el sector los últimos años es que nos han pescado otros los peces. Evidentemente, los clientes. ¿Y cuál es la manera de poder pescar clientes? Pues yo creo, ¿estáis de acuerdo conmigo que Internet puede ser una opción? ¿Sí o no? Oye, si pudiéramos ir 15 años atrás y os pudiérais plantear una estrategia para vender a través de Internet, ¿lo habríais hecho diferente a lo que habéis hecho hasta ahora? ¿Sí o no? Probablemente sí, ¿no? Pues bueno, habrá que empezar a aprender porque al final Internet está en cualquier lugar. En cualquier lugar. Las casas se caen pero hay Internet. Y esto no es un fotomontaje, es una foto que bueno, café Internet hay en un pueblo donde las casas todavía son de Adobe. ¿Y cuál es el cliente que viene? Pues mirar, hemos pasado de los diarios que escribíamos a mano a los blogs. Del magnetófono ese que utilizaba mi padre hace como 20 años a tener un cacharrito que casi ya lo hace todo. Hemos pasado del mapa en papel al GPS y al Google Earth. Hemos pasado de la radio, del canal de radio y el canal de televisión a tener cualquier canal y multitud de posibilidades. Hemos pasado de los periódicos a los blogs a lo que son los periódicos gratuitos. Yo me acuerdo yo soy de Menorca, soy isleño también y cuando llegué a Madrid pues de repente yo vivo en las afueras de Madrid, voy al tren y hay un señor entregándome periódicos gratuitamente. A mí me causó un shock. Yo siempre había comprado los periódicos. Pero de repente llego ahí y me los regalan. Entonces cuando yo llegaba a mis amigos de Menorca, oye, ¿qué? ¿Cómo? Claro, de Menorca a Madrid pues hay un cierto cambio, ¿no? Dicen, oye, ¿cómo te va? Digo, es la hostia. Dice, te regalan los periódicos. Digo, yo no lo entiendo. Entonces, todo esto ¿qué está haciendo? Está cambiando los modelos de negocio. Está haciendo que de leer libros ya hayan aparatitos los cuales tú te puedes descargar los libros y leerlos desde un Kindle. Mirad, esas son dos fotos el mismo día a la misma hora en el mismo metro que yo utilizo a la derecha había una señora leyendo un libro en un e-book y a la izquierda leyendo un libro en papel. Y eso es lo que está sucediendo. El cliente está cambiando. Hemos pasado de los SMS ¿quién tiene Twitter aquí? Creo que hay alguno que tiene que tener porque he visto que Twitter es una nueva herramienta de comunicación entre la gente. ¿A qué os suena chino? ¿Os suena chino Twitter? Pues oye, esto cada vez más la gente lo va a utilizar. Estamos hablando de un nuevo lenguaje que nosotros deberemos aprender. Si queremos traer clientes chinos, rusos o japoneses tendremos que aprender su idioma, tendremos que aprender su cultura, su manera de hacer las cosas. Pues esto es igual. Estamos entrando en un lenguaje tecnológico que cada vez nuestros clientes van a utilizar. Pasamos de los mundos reales a los virtuales. Yo ya tengo bastante con el mío real pero hay gente que se divierte con eso. Pero todo o casi todo está yendo hacia la movilidad, hacia los móviles. Esto de llamarle teléfono móvil ya me suena cachondeo porque hacen de todo menos ser de teléfono. Es un dispositivo donde de manera muy rápida podemos hacer un montón de cosas. Pero lo peor está, yo digo lo mejor, algunos pensarán que es lo peor, está todavía por llegar. Mirad, fotos que yo he sacado durante mis vacaciones. Esto está, estas navidades estuvimos esquiando y esto es una estación de esquí en una cafetería donde de repente salgo yo de llevar a hacer pipí a mi hijo que tiene cinco años y veo una señora que era la cuidadora de la niña con un portátil poniéndola una película. esta niña no tiene y yo calculo yo no soy muy experto porque solo tengo uno de niño digo dos, tres años no más de dos años ya está acostumbrada a cacharrear con aparatitos ¿no? Este es mi hijo cuando lo cortan el pelo. Claro, yo llego a la peluquería y veo una pantalla de televisión y de repente dice ¿y a ti quién te gusta? Y dice a mí Cars va y le mete la película de Cars esto es un videoblog que se llama Balzac que hizo un capítulo donde los niños de tres años ya empiezan a utilizar el ordenador tres años todavía no saben ni leer ni escribir y este es mi hijo viendo vídeos en YouTube acaba de cumplir ahora hace nada cinco años todavía no no saben leer ni escribir bien escribe su nombre yo me siento muy orgulloso cuando lo veo pero no es capaz de escribir como Shakespeare pero sabe que en cinco clics puede ver su programa favorito en YouTube de los Power Rangers no tiene cinco años y ya sabe utilizar el ordenador evidentemente yo no soy el ejemplo más común pero esto está sucediendo está sucediendo cada día además en la escuela les enseñan inglés inglés más internet es una herramienta brutal de conocimiento tenemos un serio problema amigos pero por favor que no cunda el pálico no salgáis corriendo todavía estamos a tiempo estamos cogiendo la cosa en un periodo donde todavía podemos reaccionar pero no por mucho tiempo no salgáis corriendo no salgáis corriendo porque lo digo y no salgáis corriendo